La gente que tenga Amazon Prime ya se puede suscribir a mí de forma totalmente gratuita. ¡Guau! Eso no lo sabía. Me puedo suscribir. No te puedo prometer que te vaya a ver, pero me puedo suscribir sin problema. Perfecto. Lo único que te voy a tener que pedir es que lo hagas en directo para hacer efecto llamada. ¡Venga! Efecto llamada. En plan, como lo que hicieron para que yo llegara a España. Lo mismo. ¡Gracias! Aquí es que el ordenador está debajo de la mesa. Va a salirte un icono. Va a salirte un GIF y vas a poder ver mi satisfacción en directo, mi cara. Estoy intentando hacer esto con mucho cuidado para no dejar de grabar por error. Y no desconectar el micrófono por error. Y seguir hablándole al micrófono que cada vez me pilla más lejos. A ver. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando te borras un tatuaje? ¿Y se lo haces a alguien que no ha tenido un tatuaje en la vida? No lo sé, tío. No, yo tampoco lo tengo, pero es por eso, para investigar entre los dos. ¿Dónde van los tatuajes cuando son borrados? Van a una granja con muchos tatuajes. Magi, mira. Oye, oye, si pones The Broda, el primero que sales eres tú, pero el segundo que sale es The Broadway Saiyan. Ten cuidado con ese. ¿Qué cubo de pollo? Ya, ya, ya. Si sé quién eres, pero ten cuidado con el que sale justo debajo de ti, ¿sabes? Sí, que me la puede liar. Que te está persiguiendo. O tienes Synapsys Podcast puesto en la foto esta. Qué bonito. En el banner. A ver. Y en el banner también está. Tengo que registrarme, ¿no? ¿Tengo que crearme una cuenta? Imagino que sí. Vale. Vamos a crearnos una cuenta. Creando contraseña. Muy segura. Perfecto. Diego Six y 23. No, 23 no. 69, tío. Mi correo... Tengo que dar mi correo electrónico seguro. A ver. No se puede conectar con ReCAPTCHA. Comprueba tu conexión. Mi conexión está bien. Señor, yo me conecto a Internet. Déjame entrar. Por cierto, al final lo de la ley esta de Internet se paró, ¿no? El artículo 13. Pues no tengo ni idea. Al final es lo que decíamos. Es de estas cosas que se oyen mucho y al final no vuelves a oír hablar de ello. Y no pasa nada. Bueno, pero quizás si no se hubiese oído hablar mucho de ello, pasaba algo. Vale, ya tengo la sesión iniciada. ¿Ahora qué hago? Ahora vete. Clica en tu nombre arriba a la derecha. Sí. Configuración. Ok. Abajo del todo. Conexiones. No me sale abajo. Me sale arriba. Pero vale, sí. Conexiones. Battle.net de Blizzard. ¿Esto qué es? Vete buscando que ponga Amazon. Y des a conectar. No me sale Amazon. Pues tenemos un problema. Me sale Steam, YouTube, Facebook, Twitter y League of Legends. No. No hay una forma de buscar. A ver, voy a buscar cómo se hace. Ah, aquí está, aquí está. Configuración de tu cuenta en Twitch. Vale, vete a Amazon. Vale, a ver. A mi cuenta. Siempre en estas situaciones me siento como una abuela, tío. A ver. Tengo que iniciar sesión. ¿Dónde le tengo que dar, niña? Sí, claro, hombre. No, no vas a iniciar. No, no. Amazon no te cree si le dices que sí, que tengo el Prime. Que sí. Contraseña incorrecta. Vamos a ver. Vale, ya. No. El Vietnam de Diego. No hemos encontrado ninguna cuenta con esa dirección de correo electrónico. No puede ser. A ver. Tu cuenta normal. Tu cuenta de Amazon, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver. Ah, vale. Es que la cuenta la tengo con el correo antiguo. Ah, no. No, tampoco. Entonces... No hemos encontrado ninguna cuenta con esa dirección. ¿Cuál es tu cuenta de...? Pero... Pero... ¿Cuál es...? Eh... Prueba a poner tu nombre de teléfono. No, es que no la tengo con el teléfono. La tengo con el correo. Si he iniciado sesión mil veces. Hasta aquí he llegado al Prime de Diego. Hasta... A ver. Vamos a mirar en el móvil. ¿Lo puedo hacer desde el móvil? Sí, claro. Vale, vamos a ver. Sí, supongo que sí. De hecho, a ver. Vamos a... Voy a mirarlo yo también contigo en el móvil. Porque, claro, esto me interesa a mí. Es de... A ver. Yo estoy en la app de Amazon. Vale. A ver, te das a mi cuenta. Mi cuenta. Suscripciones a productos, ¿puede ser? Contenido de dispositivos. No es direcciones, ¿puede ser? No, esto es direcciones tal cual. Suscripción a Amazon. A ver, suscripciones a productos. No. ¿Dónde se pone esto? Consulta todos los programas. Mira, es que tengo delante la información de mi cuenta y el correo que tengo en mi cuenta. Es el mismo que... ¡Ah! Es .es y no .com. Que estoy metiendo un número mal, que soy en vez. En fin. Pues volvemos al... Volvemos de nuevo al ordenador. Vale, ya tengo la sesión iniciada. ¿Qué hago? Vale. En Amazon. Vale, te das a mi cuenta. ¿Vale? Mi cuenta. En tu nombre. Y te pone abajo, en el centro, pone otras cuentas. En negrita. Y pone debajo... Configuración de tu cuenta Twitch. Eh... No. Sí, sí sale que ya lo he visto. No lo veo. ¿Estás en el apartado de mi cuenta? Sí. No en... No en... No aparezando el ratón, sino clicando en tu nombre. Hola, Rosa, cuentas y lista. Clicas tu nombre y te abre la página que es mi cuenta, que es homepage.html. Sí, sí, sí. Que viene aquí. Ahí pone mis pedidos, inicio de sesión. Direcciones, métodos de pago. En la... Pues donde pone métodos de pago, abajo pone alertas de correo electrónico, mensajes y anuncios. Y abajo de esa, otras cuentas. A otras cuentas, vale. Configuración de tu cuenta de Twitch. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Estamos dentro, estamos dentro. No pueden pararme ya, no pueden pararme. Vale. Iniciar sesión. Y ahora me ha llevado a Twitch directamente. Eso es que ya está hecho. ¿Te sale tu cuenta activa? Eh... ¿Cómo sé si está activa? O sea, si estás iniciado sesión. Ah, sí, sí, sí. Vale. Pues vete a conexiones. O sea, ¿no te ha dicho de confirmar nada ni nada? Me ha hecho volver a meter el usuario en la contraseña. O sea, el de Amazon. Sí, sí. Y ya está. Vale. Vete a lo de antes. Configuración conexiones en Twitch. Y mira si te pone que ya está conectado a Amazon. Conexiones. A mí Amazon me pone lo primero. O sea, antes de nada pone Amazon. Tu cuenta de Amazon está conectada. Me sale Battle.net de Blizzard. Steam, YouTube, Facebook, Twitter y League of Legends. Pues vuelve a Amazon y mira que te ha saltado. Ay, Dios mío. Sí que se te nota como una señora mayor haciendo esto. No es por ofender. A mí estas cosas modernas no me gustan. Está teniendo problemas encontrando ese sitio. ¿Hola? Y yo estoy teniendo problemas encontrando a Rubén. Hemos perdido a Rubén. ¿Rubén? Vale. ¿Hola, hola? ¿Sí se ha ido? Sí, te oigo. Vale, se está reproduciendo automáticamente en Twitch dos señores mayores cocinando. No sé por qué. Junkri. 24-7 food shows. A ver, mira. Si desde Amazon le doy a configuración de tu cuenta Twitch, me lleva automáticamente a Twitch. Vale, deslogéate de Twitch. Y vete... O sea, dale a cerrar sesión. Sí. Vale. Y ahora haz lo mismo. Vuelvelo a hacer. Es que no, te debería salir... Twitch.amazon.es. Sí. Vuelve a hacer lo de configuración de tu cuenta Twitch. De hecho, voy a buscarlo. Ya está. A ver. Tendré que buscar en Google. Configuración de tu cuenta Twitch. Vale, a ver. Go to twitchprime.com. Escribe en el navegador twitchprime.com. A ver. Vale. Ya estoy aquí. Te pone link to each account, ¿no? Eh... No sé. ¿Dónde? Idioma... Aquí está cerrar sesión. Prueba Twitch Prime. Desarrollado por Amazon Prime. Twitchprime.com. Y arriba a la derecha... Bueno, es que es verdad que raro es esto, ¿no? No soy yo, entonces, ¿no? No te sale el login. No te sale el login. Sí, te sale a la derecha de arriba y no es la sesión. Sí, me sale mi esta. Es que ya me tiene la sesión iniciada. Ah, vaya. Entonces ya debería estar, ¿no? Dar a prueba Twitch Prime. A ver si... No, es que... España. Ya tienes puesto en Twitch... En Twitch ya estás puesto, ¿no? Sí, pero me dice... Prueba gratuita de 30 días y después 4,99 al mes. Ya, ya, ya. Eso lo entiendo. Eso es del... Del Prime. O sea, del Prime, no de Twitch. Es que no sé. No entiendo esto. ¿Vives en España? Creo que sí. Que igual no. Igual me han engañado, ¿sabes? Pero... No entiendo nada, tío. Debería... Es que ya está, debería estar. Esto va a ser el Linux. A ver. Si yo le doy a suscribirte... A ver. Eso, eso. Ve mi canal. Sí, aquí estoy. Te pone suscribirte con Prime. Si te pone suscribirte con Prime, ya está hecho. No, me sale suscribirse 4,99. Solo te sale esa opción, ¿no? Y me sale suscripción gratuita con Twitch Prime, pero empieza tu prueba gratuita. Vale. Eso es que nos falta algo por hacer. No entiendo el qué, pero vale. Joder, pero ¿por qué es tan complicado esto? Si se supone que debería ser fácil para la gente que tiene Amazon. Y para la gente que tiene 20 años, tío. Vale. Esto quedará como una especial agonía entre dos personas. Vale. Es que no entiendo dónde puede ser si no... Espera. Ya está, ya está. Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde un principio. Vete, vete. Escribe en Google. Amazon. Atención al cliente. Amazon Twitch conectar como. No, Amazon Twitch. Atención al cliente. Buf. Vale. Espera. Vale. Ya está. Podemos llamar Atención al cliente y le unimos a esta llamada y que participe en el podcast, ¿sabes? No. Vale, no. Espérate, porque lo que ha hecho ha sido buscarme Atención al cliente en Amazon.com y está todo en inglés. A ver. Amazon, servicio al cliente. Tío. No, me está buscando libros de servicio al cliente. ¿Dónde te has metido? Puede ser más cómodo. Puede ser más confuso internet. Atención al cliente de Amazon. Pon contacto, contacto. Ya está, ya está. Amazon contacto. Me sale cómo comprar el libro de contact de Carl Sagan. Ah, no. Vale, ya está. Aquí está, aquí está. Me sale de Amazon.com, pero sí. Pero puedes cambiar el idioma y ya está. Sí, 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 sí. O sea, pon Amazon.es barra gp barra help. Barra customer barra contact us. Ay, la madre. Te he mandado el link a tu WhatsApp. A ver, si tiene que estar aquí abajo, ¿no? Lo de contacto. O sea, es más que nada por no estar abriendo el WhatsApp web en el ordenador. No, no lo pone abajo. Yo lo estoy buscando el otro día y no está. A ver, si quieres escribirlo, lo escribes. Amazon.www.amazon.es barra, ¿vale? Barrita de estas de... la barrita típica. Sí, sí, sí. gp barra help. gp barra help. Barra customer en inglés, claro. gp barra, después de la última barra, después de customer, barra, pones contact guión as. O sea, us en español, como quien dice. Vale. Aquí estamos, estamos dentro, estamos dentro. ¿Con qué podemos ayudarte? Ahora vete a Prime y otros. Sí. Ok. Y ahora abajo, cuéntanos más sobre tu problema. Twitch Prime. O sea, selecciona un problema, Twitch Prime. Selecciona un problema. Elige una opción. Problemas en activar Twitch Prime, Prime pagado. Vale. Y le doy a click aquí para comprobar. Sí, bueno, sí, comprueba que tienes Amazon Prime, pero... Imagino que lo tienes. ¿Cómo que actualmente no eres miembro de Amazon Prime? Sí que soy miembro de Amazon Prime, disculpame. O sea... Diego, ¿seguro que eres miembro de Amazon? Por lo menos hasta agosto. Quizás se te cae un poco. Porque es que... Ah, no, no, claro, es que te abre el DGP. Está en Amazon.com. Claro, y a mí también me sale que no. Claro, claro. Sí, 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 sí. Me abre hasta agosto. O sea, me abre .com. Vale, ahora sí, estoy en .es, vale. No, a mí me... Y entonces, Twitch Prime, más información. Sí, el mío sí. El mío está puesto, sí. Vale. Twitch Prime, selecciona los detalles del problema. Problema de activar Twitch Prime pagado. Y ahora pones chat. ¿Ves que pone abajo en tres? Te pone... ¿Cómo te gustaría ponerte en contacto con vosotros? Pones chat. Y me vas a hacer comunicarme con una persona en directo. Pero es en chat. Esta interacción social... Pero es en chat. Es en chat. Es como si estuvieses mandando whatsapps con tu prima. Yo preferiría por email, la verdad. Pues es lo mismo. No es lo mismo, es distinto. A ver. Tiene que haber alguna otra forma de solucionar este problema. No, no lo hay. Estoy buscando en la página de... Es eso o email, pero serían seis horas. Pero que es enseguida, se hace enseguida. Que son muy majos, te lo juro. A mí uno me llamó... Me llamó... Me llamó... Chabalito. Me hizo sentir guay. Que sí, que sí, pero si es por no molestar. ¿Qué te quiere decir? No seas abuela, tío. No seas abuela. No me carga la página. Ver la lista completa. ¿Has ido tu... O sea, has... Verificado tu email de Twitch? Ah, pues no. Puede ser eso. Puede ser eso. Vamos a ver. Cargando Gmail. Cargar básica en HTML. Porque... Porque tenemos prisa. Rapidito, rapidito. Este podcast... Bueno, lo bueno es que esta llamada no es de pago. Es que ¿sabes qué pasa? Por cómo estoy, estoy tapando la antena Wi-Fi. Entonces va un poco lenta la conexión. A ver. Eso es un poco raro. Comprueba tu dirección de correo electrónico. Eso sí que es de abuela. Verificar tu cuenta. Ok. Estoy aquí. Nuevo botín de Prime. Ahí está. Ojo. Ahora vete a mi canal y mira a ver si te dejas suscribirte. Pero todo lo que me sale es... Empieza tu prueba gratuita. Oh. Pues vete a Amazon e intenta hacerlo de link accounts de nuevo. A ver. Mi cuenta. Configuración de tu cuenta Twitch. Sí. Y te mando directamente a... Me manda directamente a Twitch. A la página de inicio. Donde hay una gente jugando a un juego en el que están matando. No sé. Pero es que a mí no me manda esa página. Me manda a Twitch. Escribe Twitch. O sea, es Twitch.tv barra interrogación Amazon domain igual a Amazon.es. No sé qué. Pero la página es la de... Vale, escribe Twitch.amazon. A ver, que no veo mi teclado. Dios mío, esta es la mayor odisea que he visto en mi vida, eh. Twitch.amazon.es.es. Barra manage. Manaje. Vale. Me sale que meta la contraseña. Y es lo que estoy haciendo. Vale. ¿La contraseña de Twitch o la contraseña de Amazon? De Amazon. Ah. Que no es la misma porque soy una persona responsable. Muy bien. Vale. Y ahora que vuelva a buscar tu... ¿Pero te ha saltado algo? O sea, o no te ha saltado nada. Me ha llevado a Twitch otra vez. Vale. Y, vale, pues vete a mi Twitch y mira a ver si te deja suscribirte. A ver. No, tío. Empieza tu prueba gratuita o suscribirse por 4.99 al mes. Dar que no le das a prueba gratuita y cuando te diga... Seguramente te dará en algún momento lo de... Ya eres cliente, ya eres cliente de Amazon Prime. Quizás... Vamos a continuar... Quizás así acabas... Este... ¿Quieres vincular tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Amazon Diego Pozas? Sí, sí. Confirmar. Lo conseguiste, jefe. Hagámoslo. Me acaba de decir. Vale. Ahora ya tienes la insignia de Twitch Prime. Capacares... Luke who just got crowned. Vale, muy bien. Ver recompensa. Juegos, botines y más de Twitch Prime. Tiene recompensas para juegos y demás cosas. Vale, muy bien. Esto no me interesa. Ahora, yo quiero... The... Broda... Uy. Aquí estás. Vale. Y ahora... Suscribirse... ¿Me sigue saliendo lo de pagar? ¿Pero esto qué es? Ah, no, suscribirse gratis. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, y se acaba de suscribir ahora. Vale. Ahí estamos, ahí estamos. Bien. Después de... Está hecho. Está hecho, tío, está hecho. A las 12 y 20 de la mañana lo hemos conseguido. Pues ya está. Pues ya está. Ahora, cada mes que te tengo que renovar, te diré... Diego. Sí. Hay que estar renovando. No se puede poner automático. No. Con Twitch Prime no se puede poner automático. Es la pena. Pero bueno, hacemos un podcast bimensual. Quiero decir... No creo que haya mucho problema con eso. Hola, me llamo Rubén Tigre. Sí, Tigre. Si crees que hay demasiadas referencias al pollo frito en este canal, es que no has visto mi casa. Me gusta mucho, me gusta mucho este sitio, tío. Me gusta el rollo. Una pena que no me interesen los juegos a los que juegas, porque... Pero eso... Dale, ves, al lado de sobre mí pone Streamluts, ¿lo ves? Pone justo un cartel que pone Streamluts. Ah, pero que en estas cosas se puede clicar, mira. Clica en el de Streamluts. Vale, me sale una mujer besando a un bebé con una caja en la cabeza. Esas son mis cartas de Streamluts. Tú en la Casa Blanca. Un pollo huyendo de ti. No, un pollito, un pollito. Hay que ser parguela para gostearme. ¡Puah! Estamos aquí ya hablando de cosas que no tengo ni idea, pero está el tipo del... Está el tipo del... Ah, ¿cómo se llama? El tipo de Lola que hace. Mohamed Ali. Ese justo, sí. ¿Cómo que el tipo que Lola es de Lola? Sí, es Mohamed Ali, cabrón. No, el tipo este vestido de... Vestido de... Ah, sí, sí, está. De Papá Noel. Está el de Santa Claus, sí. ¿Para qué quiero el artefacto? No sé, aquí hay muchas referencias que no comprendo. Vale, me gusta este sitio, me gusta este sitio. Y no sé si te has dado cuenta, pero como mi artista gráfico es uno de mis mejores amigos y no le puedo exigir que trabaje gratis... Eso te iba a preguntar. Todas estas cosas están muy chulas. El que te lo haya hecho está muy bien hecho, tío. Me gusta mucho. Pues no sé si te has dado cuenta de que en todas las fotos mi cara es la misma. Le pasaste una foto de tu cara y dijiste, haz maravillas. No, le pasé una foto de mi cara. Es la misma cara que sale en el logo. La misma. ¿Por qué? Porque la recortó y dijo, mira, ya la tengo recortada, paso de recortar otra vez. Ah, mira, me han enviado un correo. Te acabas de suscribir a alguien perseguido por la CIA. Te acabas de suscribir a alguien por la CIA.